El debut con el primer equipo, ¿qué tal la experiencia, las sensaciones, cómo te has visto en el campo? De verdad muy contento, gracias a los entrenadores que me han sacado, hemos ganado, muy bien, contento, muy contento. ¿Te lo esperabas venir hoy aquí a Canarias, el primer viaje a las Islas Canarias con el primer equipo? No, que me han llamado a entrenar y no esperaba que voy a Canarias, me han dicho que tú vas, mañana vienes con nosotros, pues es un sorprendimiento. ¿Y qué tal la experiencia, vivir el viaje en avión, la concentración con el equipo? Pues es un poco diferente, ir con equipos mayores y como joven, además. A partir de aquí el primero de muchos, ¿no? Sí, a seguir. ¿A trabajar? Claro. P- P- Gracias por ver el video.